Las personas son el pilar fundamental de nuestra empresa. Sin ustedes, nuestro trabajo no tendría sentido. Por eso hoy queremos presentarles algunas historias de nuestros usuarios. Hola, mi nombre es Nicole Valentina y hoy les voy a presentar unos amigos que van a hablar sobre las ventajas del servicio de la energía eléctrica de este lugar. Estamos en la zona rural del Quindío con María Eugenia, en este hermoso paisaje. Bueno, ¿será que yo le puedo hacer unas preguntas? Sí. ¿Usted cree que la EDED es una buena empresa y por qué? Pues la EDED es una buena empresa porque nos presta servicios de la energía para nosotros poder ver la televisión, la nevera, los servicios de la licuadora, de la olla arrocera. No, pues si no tuviera energía sería muy horrible porque entonces ya nos tocaría acostarnos más temprano. No podíamos tener la televisión, ni la nevera, ni los servicios que uno necesita. Y ha servido pues para que las hijas mías estudiaran, no tuvieran que estudiar a oscuras y es muy bueno el servicio. ¿Cómo le digo yo? Sí, es muy necesaria la energía. Pues como en los recibos de la energía viene el número de los teléfonos de allá. Entonces uno acude al teléfono, los llama y claro, lo atienden a uno de muy buena forma y ligero le hacen el arreglo. Hola, estamos en la huerta de don David en el barrio Antonio Nariño. Don David, ¿usted recuerda hace cuánto tiene la energía eléctrica? Sí, niña. Más o menos tenemos energía por ahí hace unos 28 años. Porque aquí la energía nosotros en ese tiempo era una vela, capirusas y lo que se pudiera. La luz por petróleo, la luz por... no por gasolina porque es un peligro. Y entonces cuando ya llegó la energía, entonces todo el mundo nos fuimos beneficiando, comprando la neverita, comprando las... para el asunto de las tiendas. Y nos beneficiamos tanto para los niños, para la juventud de los que estudiaban. Porque aquí hay gente de la universidad que estudiaron con luz de otra índole. En estos momentos nosotros agradecemos este servicio. La EDEC es una inminencia, nuevamente lo repito, porque yo sé el beneficio que hemos recibido de esta empresa. EDEC hace presencia en la zona urbana y en la zona rural y trata a sus clientes con respeto. Hola, Robinson, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Valentina. Bien, muchas gracias, Valentina. ¿Cómo es la atención prestada por la EDEC y de qué manera se realiza? Valentina, súper. Súper, súper, súper. Tengo mucho que agradecerle a la EDEC. Han sido unas personas muy formales, han sido unas personas muy honestas en su trabajo, tanto el personal de campo que me ha visitado como el personal de las oficinas. Hola, Paola, ¿cómo vas? Hola, Valentina, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, ¿será que te puedo hacer unas preguntas? Sí, claro, dime. ¿Usted prefiere ir personalmente a la empresa? Preferiría comunicarme con ellos virtualmente para que ahorrar un poco de mi tiempo. Hola, estoy con Gloria. Hola, Gloria, ¿será que te puedo hacer unas preguntas? Claro, Valentina, con mucho gusto. ¿Cómo tuviste la energía eléctrica en tu hogar? ¿Cómo la tuve? Por medio de que anteriormente no era la EDEC, era otra empresa. Los cables eran más débiles, manteníamos en corto, se nos dañaban los electrodomésticos, lo poquito que conseguíamos, se nos dañaban, se nos quemaban por esas descargas eléctricas que había. Ahora regresó la EDEC cambiándonos todo el cablerío, colocándonos nuevas instalaciones. Súper bien, no hay esas descargas, no tenemos ese peligro que teníamos anteriormente. Cuando nos trajeron la energía, ay, no, felices y contentos fuimos a hacer, eran recibitos así pequeñitos, rosaditos que por ahí tengo todavía. Y, bueno, y no, felices y contentos, inauguramos la luz, hicimos fiesta y todo. ¿Qué riesgos conoce usted que puedan ocurrir en un sobar si se le presenta un problema con la energía eléctrica? ¿Qué riesgos? Pues de lo que nos han capacitado, los de la EDEC nos explican qué nos podía producir un corto, de qué manera tenemos que manejar para conectar la luz, cuando nos vayamos para conectar el celular, para conectar una rosera, para conectar la nevera, un equipo, ¿sí me entiendes? Que si tenemos el televisor prendido, no tengamos computador, no tengamos una cosa, no tengamos la otra todo conectado a la vez. Pues sí, la EDEC es una muy buena empresa, ¿por qué? Porque, ante todo, un daño nos gestionan rápido. Nos prestan el servicio de insopato cuando lo necesitamos. Cuando lo necesitamos, ahí están. Bueno, gracias, Gloria, por darnos un poco de tu tiempo. Que tengas un buen día. Gracias, lo mismo, Valentina, que Dios te bendiga. Muchas gracias. A ti. Con mucho gusto, estoy para servirles. Bueno. Yo llevo a mi Quindiva en el corazón. Aquí la gente vive muy tranquila, en este hermoso paisaje cafetero, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad. EDEC, la energía es nuestra gente. Como pueden ver, lo que mueve nuestra empresa es la energía, la energía de nuestra gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!